¡Suscríbete al canal! ¡Lo presiento, lo presiento! La G11, pero bueno, la G11 mola, ¿no? Esto también suelta rayos y centellas A ver, a ver, Iago, si tienes suerte ¡Vamos, Iago! ¡Buena, Iago! ¡Uf, qué suerte! ¿Esto qué es? Un China Lake Pues cogelo, ¿no? A ver, que puedo probar otra vez ¿Qué va, qué va? Es que la caja es un vicio, yo soy ludópata de la caja, tío Sí, bueno, por suerte no te puedes endeudar ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué hija de puta la caja! ¿Qué ha pasado? ¡Hala, yo ya no gasto más! ¿Qué dices, tío? Pero si el catalán es el rock, no tú, tío Yo lo voy a tirar Venga, pues pruebo, pues pruebo ¡El osito! ¡Pues prueba de carallo! ¡Vas a probar de carallo, rapaz! ¿Qué pasa con el osito? ¿Qué cambia de sitio la caja? Se va volando Pues ya la habéis liado, ya la habéis liado A ver dónde va a parar ¡Qué bonito! Esto parece Las Vegas, ¿eh? Sí, igual Un tragaperras Bueno, ¿qué es? Sigue gastando dinero sin conseguir nada Eso es, Iago, tú me has entendido Mira ahí Vale, pues por el principio, yendo por la derecha, ¿no? A la derecha Yo sigo a Iago, no me fío de Sara Vale ¡Buavo! Lo que me ha tocado, lo que me ha tocado Quiero que me vea ahí Eso suena a Thunder A ver, a ver, a ver, a ver Eso suena a Thunder ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! La pistola de agua de la feria Bueno, rayos Sí, señor Y a Consumer con su G11 ahí a tocar Oye, es buenísima, mi gente No queda otra que a siguiente ronda, ¿no? Bueno, sí, vamos, ¿no? Eh, hay que activar el teletransporte No, 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 no Que el teletransporte no está activado, ¿eh? Ya está, ya está No, no, o no No, no está, no está Voy allí, yo Eh, vale A ver, no es por nada Pero yo quiero hacer mi récord Y vosotros estáis aquí dando vueltas Estamos en el nivel 9 No avanzamos Estamos activando el teletransporte ¡Lacio! ¡Lacio! Estamos poniendo los cimientos Para hacer una ronda ahí Y que llegue sobrado al récord ¿Sabéis cómo me siento? Sin problema ¿Sabéis cómo me siento? Como los turistas espaciales estos ¿Con el culo en la silla? No Como los ricos estos que pagan Para que los lleven de paseo a la luna Pues así, así me siento Que dicen No, no le des a ese botón No, salta por ahí, ¿sabes? Me imagino el astronauta No, no, ese botón, no Exacto, eso no En fin, pues así me siento Hola, Iago Bueno, pues te explico una cosilla Venga, va, explícame Matar al zombie mientras Vale Cuando vea uno lo mato, te lo juro ¿Sabéis dónde está? Ah, vale, ya voy, voy Vale, pues Mira Cuando subes al teletransporte y te manda a las salas En esas salas hay como un rollo de película grande, ¿no? Sí Entonces lo coges dando al cuadrado Y cuando estás en la sala esa Bueno, vienen perros Perritos Y cuando estás en la sala esa Si pones la cinta Los zombies se quedan así aquí Mirando para la pantalla como tontos Ahí Ah, vale, vale Pero primero hay que encontrarla No está en todas las salas, ¿no? No Vale, vale Pero hay varias películas, eh Buenas consumers, no te atrincheres No te atrincheres, dice Yo que sé, yo estoy aquí, me has dicho Cerca del teletransporte No, no, pero cuando vienen perros no, sal de ahí Vale, venga, va Yo creo que si llegamos a una ronda alta Esto será un récord absoluto Hombre, para ti, sí Para... ¡No! ¿No qué? Que me he quedado sin... Me he puesto a recargar Bueno, ya hago con la Raygang, no debería ir mal Estoy atrincherado ¿Me podríais ayudar? Hola, gracias Sara, te van todos ¿Pero por qué te atrincheras? ¿Qué pesado eres? Pues porque no tengo munición, ahora Vale Vale, G11 Vale, recargar ¡No! ¿No habías recargado? No Yo sí Yo sí, ves el otro, el espabilado, claro Que tú sí, si te escuchas recargar ahora Me siento chihuau, ¿sabes? Cuando hago estas cosas Te va a castigar el niño, Jesús Bueno, ¿qué? ¿Nos metemos en el teletransporte o pasando? Tú métete lo que quieras Cuando veamos que vienen... Pues eso, con los perros no me gustan las luchas Caray, con la MP ya cuesta matar, eh Vale, vale Sí, 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 sí Vienen duros ya, eh Que alguien me explique qué... Qué motivo científico hay Para que cada vez sean más resistentes Bueno, vámonos, tío, vámonos, vámonos Venga, vámonos, vámonos Ay, 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 que me matan Salvado por la campana A ver ¿Cómo lo llevas, Sara? Bueno, tío Joder, qué malo soy A mí estos zombies que me pegan sin cabeza, tío No me empotivan, eh Mira, así morí yo en el Wall of War Uf, 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 uf No entiendo ahora Hay la bomba, pero no la cojo, no No me mires, Sara Sara, no me mires No me mires, Sara, por favor Joder, que pasamos ronda Voy a ver si se puede activar ¿O vas tú? ¿Vas tú? Voy yo Vale, vale No es tan rojo esto, eh Yo quiero ir a la caja Yo quiero ir a la caja Yo quiero ir a la caja Sí, sí, quédate ahí No, no, porque los hemos matado a todos Ahora no se puede ir a la caja Bueno, ya, pero cuando podamos Mira, ya me salen numeritos La doce, uuuh Pero si ya había numeritos antes Que no, en la once no O sí, en la once sí Bueno Bueno, Yago, aguanta todo lo que puedas Esto se va a poner en verde en breve Porque se lo digo yo, venga aquí Yo te quedo por allí Y si... Cuando lo actives Intento darle yo Cuidado, ¿no? Joder Pero es que le da ochenta a ti, dos Al puto zombi Insta kill, insta kill, insta kill Vale, vale, vale Vamos a buscarlos, hola Vale Si podéis a cuchillo, ¿no? Si, si, yo voy a cuchillo Yago, le he dado ya Dale ahí, Yago Vale, ya voy, ya voy ¿Qué hacemos? Vale, igual Esta ronda así con esas dos cosas Hay que matar, ¿no? Tanto como podamos Ojo que se acaba el insta kill, eh Yago Yago, vente para aquí, anda Seguro Vamos, que me matan Si, 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 si Dale, ya, dale, Rob Dale, dale, dale No, no me ha dado tiempo Lo he intentado Le he dado, eh, al cuadrado Pero no... Yago, vente, vámonos Cu... Yo estoy muerto Ya te reanimamos Ya te reanimamos Vale, dale Tira granaditas, Yago Tira granaditas, Yago Arriba, comandante Vamos a intentar dejar un tullido Es que la cosa es que vamos a volver a acabar la ronda otra vez Hay que dejar a uno Luego cuando salga No va a quedar casi nadie Dejamos a uno No, casi nadie Si están saliendo aún Vale, yo veo a uno que está ahí medio muerto Vale, ahí hay un tullido, eh Si, si, ya lo veo, ya lo veo Joder Si, si, pero están saliendo los cabrones aún A ver, donde vamos Yo aquí no veo nada Una película Gámbela Ya ha cogido Bien Tu necesitas titan, eh Si, lo se, lo se, lo se Cuidado, cuidado, por detrás Mierda No, otra vez, no Te revivo Vale, vale, vale Corre Corre Corre, corre Corre, corre Si, si, ya me he ido, ya me he ido Bueno, tío No, tío Joder Que mala suerte, macho No somos capaces de Y además no tengo munición en la MP40 Para acabar de arreglar Vete 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 Ven, ven, a un consumer Ven, 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 ven Coge el titan ahora Voy, 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 voy Cógelo ahí Aquí, aquí Ya está, ya está Yo aguanto en la zona del teletransporte y cuando lo actives me lo dices, ¿vale? Vale, vale En la zona del inicio, digo Pero ahora va a tardar más que antes, eh ¿Por qué? Porque ahora nos fuimos más tarde Cuidado, Rock No te atrincheres Claro, es que el pobre va con la G11, tío, es normal Vale, ahora lo entiendo todo Bueno, tío Y lo peor de todo es que no tengo munición, ni de la G11, ni de la otra Bueno, voy a correr como un loco a ver si encuentro un arma, la que sea Porque no tengo, a ver esto qué es Yo me he comprado la M16 y la voy a mejorar, tío Yo me he comprado la M16 y de momento me están matando por todas partes Rock sigue dando vueltas ahí, tío Que va, la M16 nada, es Ya, ya, bueno, pero es que no había nada Y no puedo comprarme otra mierda No, tío, no, 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 que me... uff Yo voy dando vueltas, jeje No, lo importante es sobrevivir para no perder el titán ahora Vale, vale, vale Vale, eh, voy a darle el teletransporte No, no puedo Uah, madre de dios O si puedo Vale, le he dado, Iago Vale, yo ya lo active No, no, déjame, déjame en paz Vale, 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 vale Insta kill Vale Vamos a dejar un tirido, ¿vale? Eh, venga, dejad a uno esta vez, venga, dejad a uno No sé, ahí está kill, eh No sé si siguen saliendo todavía Sí, siguen saliendo Que no acabéis ronda Ay dios, estoy muy jodido Necesito la caja Vale, rebaja, Rob, tira la caja Rob, tira la caja Al consumer, ven, 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 ven Prueba aquí Dale, ahí Te cubro Aquí, dale Cuidado, por detrás, por detrás Bueno, tío Gracias por ver el video.